Este otro aviso que tenemos tiene que ver con la parte económica, no tiene que ver con los bancos. Sí, este aviso lo elegimos, este es del Bancaja, que es un banco social de España, y lo elegimos puntualmente por la propuesta que tiene, es decir, como aviso está muy bueno, ya lo vamos a ir contando, pero lo interesante de este aviso son tres comerciales, uno que se llama Lluvia, que es el que vamos a comentar hoy, después otro es Magnéticos, y el último es Árboles, o Plantas, ¿sabes? Sí, Plantas. Plantas, sí, no sé por qué no lo leo, pero acá dice Lluvia, Magnéticos y Plantas. Son tres spots de 20 segundos, están hechos por la productora Godfilm, son comerciales españoles de la agencia Remo, ¿sí? La propuesta de esto es, vos tenés un proyecto, le hablan así a los jóvenes, tú tienes un proyecto, así que a usted no le hablan, no, tú tienes un proyecto y venís al Bancaja, y sin ningún tipo de garantía, te lo financiamos. Ajá, un mini emprendimiento sería, como diría... Claro, pero los tipos no necesitan todos esos papeleos, tíos astronautas, submarinos nucleares... Antibarónica del año 66... Exacto. No, ellos van, presentan el proyecto, pum, y se llevan el cheque con el dinero para financiarlo, sin garantía. Obviamente para un público muy joven. Entonces las propuestas son muy buenas, porque este comercial, que ahora vamos a pasar a escuchar el audio, está ambientado en un comedor familiar, ¿sí? Donde está mamá, que trae la comida, papá, que se parece al ingeniero del olio. Sí, tiene una idea del olio, ¿sí? Sí. Papá comiendo, hermana menor, y la abuela. La abuela. Claro, uno empieza a mirar y ve que están todos mojados. Sí. Lleve a mares en ese comedor. Y el flaco está sentadito en un sillón, tratando de abrir un plano que se le rompe todo porque está empapado. La que le habla a la cámara es la madre, ¿no? Es decir, la mamá es la que le habla a la cámara, ¿no? Le va contando que el hijo desarrolló un generador de microclimas. Exacto. Ahora, hay una parte genial de este aviso, que es la cara de la abuela. La abuela está con esas cofias de plástico. Sí, que la usan para no mojarse el pelo. Para no mojarse el pelo. Exacto. Y cuando la abuela se generó, bueno, porque Manolito generó, hizo este aparatito, la mirada de la abuela de odio a la cámara. Sí, sí. Porque aparte el papá se está sirviendo vino y se le rebalsa el vaso del agua porque está subiendo. Sí. Y los rabioles están empapados. Imagínense, la abuela es un sillí cara de odio, mezcla de odio y resignación. La casa está chorreando, la lámpara chorrea agua y el padre se sirve el vino y el vino está aguado. Y está aguado el vino, se ve el vino aguado. Realmente, van a escuchar un ruido de fondo. Que es la lluvia. Que justamente es la lluvia, ¿no? Pero, este, un muy lindo aviso que queremos compartir con ustedes. Nuestro hijo Luis ha desarrollado un sistema para crear microclimas húmedos en zonas exécutivas. Esto es muy útil en algunos lugares. Aquí cuesta hacerse. Pero, oye, hay que apoyarle. Convencerles a ellos no es fácil. Conseguir financiación, menos aún. Por eso, en Bancaja, si eres joven y tu idea es innovadora, te la financiamos sin aval. Compromiso social Bancaja. Sí, este, bueno, un aviso, una cuestión de... En detalle, cuando el pibe está recibiendo el préstamo en el banco, está todo el escritorio mojado también. Sí, sí, porque el pibe está todo mojado. Está todo empapado. Este, es un aviso realmente muy... Este aviso, Jorge, ayer cuando lo veíamos, charlábamos también, porque hicimos una recorrida, les cuento a quienes nos escuchan, de cómo se está tratando publicitariamente la crisis que está atravesando el mundo, cómo son distintas las actitudes. Por ejemplo, este comercial, el que acabamos de escuchar, es para fomentar acciones, emprendimientos nuevos y novedosos, porque por ahí hay alguien que acerca algo que realmente es muy importante, muy innovador. Entonces, ¿qué hacen? Estimulan y facilitan las cosas. Gracias.